A través de la luna, de aquel entonces, de la abuela Mu, era a través de los cuernos. Ahora, ¿quién te hizo creer que los cuernos eran malos? Nosotros mismos. Cuando los cuernos antes fueron de protección, de abundancia, de sabiduría y todo aquello. Pero, pues, nos convenía realmente ponerlo tan oscuro, que entonces te lo empiezas a creer que son negros, cuando realmente son de colores. Y entonces, para aquel entonces, ya los indígenas ya conocían todo, mira. Todo lo que usan en sus listones y todo es la química, pero que le decimos rayos, relámpagos, bosques, todo, amor. Y entonces, si te das cuenta, es una montaña, mira. Pero era tan sagrada esa montaña, que nos las ocultaron y nos empezaron a poner todo en negativo. Y nosotros nos los creímos. Más en realidad, todo lo negativo era positivo, porque es el espacio vacío. Entonces, cuando empiezas a entender desde las montañas, otra vez las guerras y todo aquello que se da. Se termina todo eso de las guerras, porque terminas tu guerra interna, donde estás tú, contigo. Al encontrarte contigo, te vas a dar cuenta que lo ancestral, tanto lo de futuro, es lo mismo. La diferencia es que hagas responsable que desde la tierra, tú traes una misión. Abrir tu corazón, que ahora es la luna. Pero ese corazón, para que lo puedas, tienes que romper todas tus razones. Por eso es todo el rayerío rojo. Y otra vez, sale a través de los colores. Que es cuando dices, yoga. Yoga también quiere decir hogar. Regresar al hogar. Que realmente, fíjate, si te das cuenta, la luna no es de este espacio. No es de nuestro espacio. Viene de otro lado, por eso está hueca. Entonces, sus volcanes son los mantos de vida que nos dieron, pero a través de los cuernos de la abundancia. Pero mientras no tiremos nuestra mentalidad, no podamos tirar nuestra razón, no hay creación. Hay que crear, para creer, y poder realmente darte cuenta que, lo que estamos hablando ahorita, el espejo de uno es el espejo del otro. Y entonces, rompes con todo ese espejismo, y nada más queda tu realidad, como humanidad. Si desde ahí respetas, encontraste esto. Entonces, ya no le echas la culpa, que si aquí, que si allá, que si esto, que si el otro. Porque te haces responsable de ti, y dices, ah, entonces, yo quiero sacar los colores. Y el reflejo de ti, y el reflejo de todo eso, es la verdadera luna roja, que en realidad significa responsabilidad del acogimiento espiritual. Así fue como lo encontré. La magia tuya de transformación a tu creación. Entonces, te puedes decir que es roja, que es esto, pero tú dices, no, yo lo hago como yo quiero hacerlo. Y eso es lo que está transformando. Y lo más hermoso es que transformando a la humanidad. Lo que comenzó por la cola, termina por la cabeza. Y ahorita se terminó ya una faceta más grande. Y volvemos a encontrar a Dios desde la manifestación como la conocemos. El caracol. Entre más viejo, más joven. Entonces, los elementos que comentabas ahorita del caracol, la cruz. Pues la cruz es la que hay que ir tirando. Y el caracol es lo que hay que ir transformando. Y el corazón, pues es lo que hay que ir amando. Si amo mi corazón, amo el corazón de todos. Respeto. Respeto, honor y alegría. Esa es la química. Me encantó el significado de todo. Se hace entonces ahí la conjunción de los... Ahí está, mira. De los tres elementos que comentábamos cuando salíamos de México. Sí. El caracol, la cruz y el corazón. Sí. Y los sapos. Los sapos y las montañas. Y a la vez cómo se convierten en flechas, ¿verdad? Sí. Me encantó, mira. Muy bien. Y esta se llama Luna Roja. Luna Roja. Del 27 de septiembre del 2015, desde Williams-Lay, Canadá. Hola. Más allá. Muchas gracias.